¿Ya vieron que no se lo tengo el diente de oro? No, no, no. No se lo tiene ese diente de oro. Ay, me encantan ustedes dos. ¿Dónde? Ahorita vengo. Ah, tiene un asuntito y regresa, ¿no? Qué paciencia. ¿El amor? Usted es casado. Qué suertoso. Me encanta el sabor de tus besos. Me asusta sentir que te quiero. Y mi piel comienza a confundir lo que tus caricias quieren decir de mi cuerpo, de tu cuerpo. Esto no puede suceder. Respecto a alguien le debo tener. Son tus besos. Mis besos. Voy a fugirme otra vez. No quiero herirme, no sé. Tengo miedo. Mucho miedo. Es importante lo es. Mi corazón ya no cree. Está seco. Ya muy seco. Lo es. Lo es. Aquí estás. Lo es. Lo es. Lo es. ¿Tienes alguien le debo tener? A mí no me engañas. Esa carita triste tiene apellido Cárdenas. Ya tuve mi dosis de drama con ella. Pero ahorita no quiero hablar del asunto. Perfecto, entonces hablemos de otra cosa. Por ejemplo, de nosotros. Y del hambre feroz que tenemos. Descubrí un lugar de carnitas y chalas por mi casa. ¿Quieres decir? Sí, vamos, no sé hambre. Hágale. Vicente, te presento a tu nuevo escolta. Mucho gusto, Vicente. Soy el encargado de escoltar los dolores de adelante. En este momento hay un grupo de nuestras modelitos en Alemania cargándose de dulces que esta semana van a introducir al país. Y la idea es esa. Usar estas modelitos para que nos traigan la mercade de Europa. Pero cada una por su cuenta. Así si cae una, perdemos algo de mercancía. Pero aseguramos un buen porcentaje. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Eso. Quiero que conozcan a mi perro de oro. Veale la cara porque él se va a encargar de darle un golpe a Elías donde más le duela. El primero de muchos. Quiero hablar contigo. Sí, patrón. Ahora se acabó la chamba. Empieza la fiesta. Quienten las perras y los perros. ¡Chupe! ¡Y a disfrutar! ¡Qué te pasa, perro! ¡Es una fiesta! ¡Dámela! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No! ¡Bueno, esto es una fiesta, ¿no? ¡No! ¿Y qué te dijo Rafael? Nada importante, no sea chismoso. Mira, nada más. No, no es necesario, gracias. La mía, sí. Gracias. Sí. ¿Quieres que dejemos los tacos para otro día? Sí, vamos a comer a mi casa. Bueno. Gracias. Oye, ¿y si vas a poder con esta nueva vida? Digo, porque sé que es muy importante para ti tanto Valentina como tu libertad. Gracias, ¿eh? ¡Tiene quemacocos! ¡Súbete! Te mandé llamar porque me has demostrado que a ti no te tiembla la mano. Y gente como tú es lo que yo necesito para que este negocio siga creciendo. Muchas gracias, patrón. De veras que usted me hace sentir muy, muy orgulloso con sus palabras. Quiero que me haga sentir muy orgulloso como a mí. Y por eso te voy a encomendar una tarea muy especial. Usted dígame qué es lo que tengo que hacer. El idiota que nos robó la libélula está escondido en el norte y nadie lo puede encontrar. ¿Y usted quiere que vaya para allá para encontrarlo? Si él no anda tan perdido. Allá en el norte tengo un amigo, el general Pedrero. ¿Y ese quién es? Es un general de Ligas Mayores. Amigo mío y trabaja para nosotros. Está involucrado. Está metido muy adentro. Ya lo investigó. El tipo se llama Beretta. Y a mí me informó que hace un par de días se vino hacia la capital por órdenes de Elías. O sea que la rata anda por aquí. quiero que lo encuentres así tenga que quemar toda la ciudad. Que recuperes la droga y que lo mates. Pero antes de matarlo quiero que lo hagas sufrir. Y que tenga una muerte lenta. Muy lenta. Cuente con eso, patrón. Cuente con eso. Muchas gracias y de veras que usted me hace sentir muy orgulloso. Y no me falles. No, patrón. Para que un día la mafia no ande impunemente por nuestros pueblos y nuestras calles como lo hace hoy en día con la complicidad de algunos que se hacen llamar policías. ¿Qué te parece? Me encanta. No mencionas nombres pero no podría ser más directo. Eres un héroe. Igual que las monedas siempre tienes dos caras las más convenientes siempre usas como máscara a cada situación ya le tienes solución no sé qué tienes oculto si tienes corazón. Ahora sí, señores la pelea que todos estábamos esperando y tenemos dos grandes planes y ustedes se vean el cabal de infierno y la otra Inter Junior. Venga, aquí mi reina. No, me salió resumbrado. Ahora sí, el momento que todos estaban esperando. ¿En serio? Mis reinas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Váganse! ¡Eso! ¡En este momento empiezan las acuestas! ¡Adiós! ¡Adiós! Serviente, este flaco es un brazo. ¿No? Sí, no. ¿Cómo están? Bien. No tan bien como tú, pero bien. ¿Piden En una fiesta, ustedes dos y yo. ¿Contigo? Claro. Por supuesto. Bueno, vamos. Nada más. Oye, y ahora sí ya dime. ¿Por qué estás tan clavado con todo este tema de la corrupción en la policía? ¿Cómo que por qué? Bueno, sí, comprendo que está Castillo y Julia y muchas víctimas más, pero, no sé, no puedo quitarme de la cabeza tu obsesión con este tema. ¿A qué te refieres? Vicente, no soy tonta. Y tú tampoco. Mírame. Soy tu amiga. Puedes confiar en mí. Todo esto tiene que ver con mi papá. Yo sé que la mafia ordenó su asesinato, pero también sé que la policía tuvo algo que ver en todo eso. Ellos no lo defendieron. También lo traicionaron y se lo vendieron al narco. Chale, Vicente, no lo sabía. ¿Y tienes los nombres de algunos de los policías involucrados o...? Algunos indicios, eh... Vistas sueltas, ya sabes, lo de siempre. Por eso necesito llegar al fondo del asunto y destapar las cloacas más profundas. Aunque eso ponga en juego tu vida. Aunque la pierda por exponer a los culpables, sí. No sé que voy a tener que aguantar todas estas cosas, las pinches medidas de seguridad, incluso perder mi libertad, sí. Tú me preguntaste antes de subirme al coche que si yo estaba dispuesto a soportar todo esto. La respuesta es sí. Tengo que jugármela. Por mi papá. Me presento a Candy. A la guapa de Perla. ¡Venga! 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 Todas las casetitas rojas que ven van a ser los centros de distribución. ¿Está claro? ¿No tienen dudas? Chef, ¿pero cómo nos lo vamos a dividir? Vamos a dividir la sección en cuatro. ¡Bajen las armas! ¡Montoya! Baje el arma. Tranquilo muñeco. Todo está bien. Te esperabas, Capitán. Ay, ya sé, pero lo extrañaba mucho. Mira, les voy a presentar. Es mi niña Beretta, la niña de mis ojos. Es el Capitán Montoya, encargado aquí de la ciudad. A este ya lo conoces. Claro. ¿Cómo olvidar? ¿Qué hace aquí, Noemi? Bueno, pues, después de que se robó el cargamento de la libélula, Isidoro empezó una cacería. Le pedí que se viniera para acá, mientras se enfriaran las cosas, por lo menos. ¿Y lo otro de lo que habíamos hablado? Beretta se va a encargar de la estrategia de la distribución de la nueva mercancía. Perdóneme, padrino, pero ¿no se suponía que yo iba a manejar ese negocio? Así es. Así se supone, Miki. Pero como tú tienes tantas cosas en la cabeza, pensé que necesitabas un poco de ayuda. Así es que le pedí a Noemi que se aliara con nosotros en este momento. ¿Qué pasó, Miki? Apenas voy a desempacar y estás levantando la pata para marcar territorio. No me digas que no te alegran tan tú, pero... Tú tienes que alegrar, Miki. Ahora se van a ver diario. Como los viejos tenemos. ¿Ya vieron que no se lo tengo el diente de oro? No, no, no. Me encantan ustedes dos. Me acabo de acordar de un poema idiático. ¿Quién es que se lo recibe? mereka ocho terra. Vamos, cepjam, cepjam. Me llamó. ¡Papá! ¡Papá! Para mi joya más preciada, con todo el amor del mundo, papá. Pues ya me urge empezar con el asunto de la Fresita Cárdenas para meterme de lleno al negocio de la libélula. Paciencia, mi niña. Todo a su debido tiempo. Eso no es cosa de un día. ¿Cómo no? Si usted nomás me dice dónde le encuentro y tome changos y banana. Hacía mucho que no veía tus locuras. Pero no te traje aquí para que mates a Valentina Cárdenas. Ella es la hija de mi compadre. No es mi intención hacerle daño. A menos que sea estrictamente necesario. Entonces, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Te traje para que la quites el camino. Que Miki la olvide. Lo que quiero es que lo reconquistes. Reconquistarlo. No me pongas esa carita. No me digas que no vas a actuar con esta misión. Que te va a quedar grande. Usted sabe que yo no puedo olvidar a ese cabrón. Yo sé que Miki no te la está poniendo fácil. Que tiene ahorita la guardia muy arriba. Que no la piensa bajar. Eso es seguro. Es que me dejó claro que no me quiere volver a ver. No, no, no. No te dijo eso. Dijo que te odiaba. Ese güey nunca va a olvidar lo que le dice. ¿Qué le hace pensar a usted que voy a tener chance? Además, se ve que está enamorado de la hija de Paki. Hazme caso, Lady Beretta. El tiempo todo lo calma. Todo se olvida. Ya pasaron cinco años. Yo te voy a perdonar lo que le hiciste. Pero una cosa sí te puedo decir. Miki, a la única mujer que ha amado en su vida es a ti. Son el uno para el otro. Se han amado siempre. Lo de él no me tiene cardenazes. Es un mero capricho. Alea Jacta Est. Digo, no sé si se pronuncia así, pero significa la suerte estechada. Ahora solo falta ver cómo reaccionan tus amigos de la policía. Seguramente no les va a gustar nada. ¿En qué estás pensando? En el tipo de la cordillera que mataron en la cárcel. ¿Qué hay con él o qué? Pues es que es muy extraño, ¿no? Que tuviera el mismo tatuaje y la sangre o negativo. Es como si las piezas no encajaran. O lo que es peor, que encajaran perfectamente. ¿Qué crees? ¿Que se trata de un montaje? Es que es perfecto, ¿no crees? Que el tal Fabio se presentara con las autoridades en un momento crucial. Y que su declaración no solo desviara la atención de Octavio Cárdenas, sino que también... que también eliminara las dudas que Valentina tenía cerca de Miguel Galindo. ¿No crees que estás hilando demasiado, Fino? O sea, ya investigaste al tipo y solo descubriste lo del tatuaje. Bueno, sí, pero tampoco pude ir muy lejos. En realidad no tengo ni idea de quién es ese güey. No sé de dónde viene, dónde nació, quién es su familia. Duro y dale con el tema. Esto no se trata de ese hombre. Se trata de Valentina, ¿verdad? De seguir buscando argumentos para demostrarle que escogió al hombre incorrecto. No, Zoe. Se trata de detener los argumentos para convencerme a mí mismo de que Miguel Galindo es quien dice ser. Y voy a necesitar tu ayuda para eso. Pues no estamos inventando el agua tibia, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es lograr que la gente se encariñe con la libélula. Y luego que la consuman con la misma urgencia que lo hacen con la cocaína, la heroína, las metanfetaminas. La idea es que los diles... ¿Me puedes dejar terminar? A ver, Miki. Déjale hablar. Yo sé que hace mucho no trabajan en equipo, pero para poder montar la ciudad con esas pastillitas, tienen que trabajar de la mano, ¿no? Continúa, Mí. La idea es que los diles empiecen a mover la nueva droga como mueven toda la mercancía. Digo, obviamente no nos queremos quedar vendiendo solo en las tienditas. Queremos expandirnos y cubrir la ciudad. Al principio la vamos a dar gratis. Digo, los chochos son muy efectivos. Toda la gente se va a clavar. Y cuando regresen por más... Ahí sí paga. Si queremos empezar perdiendo billete, entonces hagamos eso. ¿Qué estás hablando si siempre lo hemos hecho así? Miki, no te andes por las ramas. ¿Qué es lo que quieres? Padrino, claro que cuando llega una nueva droga, lo primero que hacemos es regalar las primeras dosis para que la gente las conozca. Eso es cierto. Pero esta droga no es nueva. ¿Cómo que no es nueva? Si Sidoro está tratando de entrar un cargamento tan grande, es porque ya tiene la clientela para venderles la mercancía, ¿no? Si la tierra ya está sembrada, lo único que tenemos que hacer es aprovecharla. Si la gente ya conoce los chochos, ofrezcámoslos y que los compren. No tenemos necesidad de regalar una mercancía tan cara cuando le podemos estar sacando lana desde el primer momento. Sabemos que la droga no es nueva, pero nuestra clientela no es la misma que la de Isidoro. Así es que tenemos que consentir a nuestros clientes. Agarra. ¿Me entiendes? Además, la droga. Es que no perdemos nada, hombre. Ya podemos perder nada. Y que nuestra clientela esté feliz. No van a parar de comprarnos después. ¿Eh? Bien, mi niña. Pues bueno, puede ser que junten a nuestros dealers más cabrones. Y tú y yo vamos a darles instrucciones sobre el chocho de la felicidad. Bueno, pues vamos a hacer dinero. Muy bien. ¿Puedes pegarme un plomazo, por favor? Tranquilo, hombre. No te juro que prefiero estar calaca antes que volver a trabajar con esta pinche hija de la chingada, cabrón. Tiene buenas ideas. Espérate, güey. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Monteguita? ¿Quieres saber qué me pasa? Que a los pendejos de Pulso Cotidiano se les ocurrió la idea de sacar un artículo donde hablan acerca de la corrupción adentro de la policía. En estos momentos hasta el presidente de la república debe de tener los ojos puestos en la institución, don Elías. Eso me pasa. ¿Puedes que están sensibles por la muerte de policía? ¿Sí, cómo, cómo, si no? Castillo, Chet. Castillo. Pero aquí ni siquiera te mencionan a ti. No tienen pruebas que te vinculen. Ese es paranoico, hombre. ¿O qué? De que es muy importante, que van a hablar de ti. A ver, don Elías, no es de que sí sea lo más grande, lo más importante. Ahorita no viene mi nombre ahí incluido. Pero van a dar conmigo tarde que temprano. Eso me va a perjudicar, me va a joder. ¿Qué? ¿Quieres zafarte ahorita? ¿Quieres para que se enfríen las cosas? No, ni madres. La libélula ya tiene que salir del mercado. ¡Que te chingas, cabrón! ¿Estás o no estás con nosotros? Si ya tienen en sus manos nuestra droga, van a inundar la ciudad con lo nuestro. Creen que nos dieron la cara, pero no se la van a acabar. ¡Así los quería agarrar! ¡Qué tranza, raza! ¡Con la zona de nadie en las plazas! ¡Toda la pinche banda está en la fiesta! ¡Carnal! Ven, cabrón. A ver, cabrones, este güey es mi carnal. Vine del norte. Vine a trabajar con nosotros. Nos va a apoyar en las plazas. Es el famoso Máscara. Es de confianza. Se los presento. A estas horas, nuestros infiltrados van a ser uña y mure de los cicaños de los macizos de la cordillera. Yo necesito apoyo. Tranquilo, güey. Se ven un solo chocho de alivelo en la calle. Todos tienen orden de avisar. Estaba diciendo... Y cuando sepamos dónde tienen la mercancía, les aventamos a la tira. Todos tienen que tener los ojos bien abiertos. ¿Ok? Yo ya tengo todo preparado para que sea el famoso capitán Montoya el primero en enterarse, padre. Eso me gusta, mi madre. Cuando tengamos a Montoya en esa bronca, vamos a ver para quién trabaja ese maldito policía. O salva a su gente, o los entrega para apagarse el cuello. Y de paso les llena en la boca a cualquiera que haya escrito ese artículo en Pulso Cotidiano. Lo tengo que llenar todo. Sí. Te robo tu pluma. Tú no me puedes... Tú sabes lo duro que he trabajado para esta agencia. Me ha matado un año en la gimnasia para prepararme para ese desfile. ¡Tú no me puedes sacar de esto! Yo soy la que debería de estar en Berlín o una zorra que ni siquiera sabe caminar. ¡Ay, ya, Salvador! ¡Te he repetido mil veces! ¡Las fotos de doble plazo de un montaje! ¡Yo ni siquiera con dos veces! ¡Por favor! ¿Tú qué ves? ¡Ya! ¡Papá! ¡No! 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 Muy bien, muy bien. Te dije, ¿eh? Tiene potencial. Me gusta que le estás perdiendo miedo al tubo, ¿eh? Y con este atuendo te ves bien sabrosita. ¿O no? Ven nomás. Muy bien, princesita. Sí, tienes todo bien puestecito. Todo en su lugar. Ahora sí te creo que puede ser una de mis reinas. Esta es tu noche, princesita. Ajá. Ahora sí como quien dice. Pa' atrás ni pa' coger. Impulso. ¿Estás nerviosa? Sí, la verdad es que nunca había trabajado en algo. Pero no te preocupes. Como dices a lo moncho, hoy las miradas van a estar sobre ti. No son las miradas lo que me preocupa. Es esa mirada. Necesita, vete acostumbrando. Porque personas como él te van a estar viendo de hoy en adelante. Pero no te me apaniques, que es lo único que van a hacer. Mirarte. ¿Sí? No me digas que ya no quieres trabajar. No, no es eso. Ok. ¿Sí? Marcos. Esas pinches fotos que publicó Doblefas me están arruinando la vida. Mira, primero perdí a mi novio. Y yo sé que eso a ti te va a dar madres, pero a mí me importa muchísimo. Y ahora me están quitando trabajos en la agencia. Me están quitando la vida. A ver, Tatis, sí, bájala tu berrinche y háblame claro. No sé si te acuerdas, pero hoy yo tenía que estar en un avión de camino a ver. Pero no. Ahora me están ofreciendo una... Una pinche campaña de mierda. Porque dicen que los clientes más importantes de la agencia no quieren saber nada de mí. Marcos. Tienes que entender que me están arruinando la carrera. A ver, mira, Tatis, no te preocupes. Yo arreglo tu contrato, ¿ok? No. Quiero más que eso. Quiero que... Quiero que me ayudes. Porque yo te he ayudado muchas veces a conseguir las niñas que necesitas para usar tus cochinadas. Y ahora lo que yo necesito es que tú me ayudes a darle su merecido a ese fotógrafo de mierda que me está jodiendo la vida. Estamos en la mira del gobierno de la población civil. Y ahora de la prensa. Bueno, con todo respeto, coronel, Pulso Cotidiano siempre le ha tirado tierra a la institución. No, capitán, no tenemos por qué echarle la culpa a la revista. Nosotros tenemos que ser los primeros en reconocer que así como hemos tenido triunfos como el de la casa, don Elías, también han sido más los fracasos. Debemos recuperar la buena imagen ante la sociedad y ante la prensa. Hay que ganarse el respeto del país, señores. Si no tenemos resultados pronto, con todo el dolor de mi alma empezaremos a hacer cambios drásticos al interior de la institución. Estos son los últimos dos que quedan. Los demás están en los cuchis y en las camionetas. ¿Está confirmado que todo el mundo está allí? Sí, ya está todo listo. Tiene mucho que no trabajamos juntos. ¿Y nuestro ritual qué? No me digas que ya no. Te espero en el coche. Acá está. No te llené de experiencia porque... Aprendo muy rápido, ¿eh? ¿Y el book? El book. ¿Ustedes hacen books? Sí, aquí está la información. ¡Qué caro! ¿Y no hacen descuentitos? No hay descuentos. Bueno, gracias. Oye, ¿sabes qué? Sí voy a querer mi book. Mañana te traigo el dinero. Está bien. No te pongas nerviosa. Vete a tu casa, descansa y regresas. No me hagas quedar mal. ¡Pero ánimo, vamos! Te estaba buscando. ¿Te acuerdas de la fotógrafa a la que le quitaste la cámara cuando yo estaba con Tatiana? Sí, sí, señor. Por cierto, que estaba bien sabrosa, ¿eh? Es bien caliente, la va perro. Pero escúchame. Necesito que la busques. De tapulso cotidiano y ubícame a cualquiera que tenga las características de esa vieja. ¿Ok? ¿Ok? Sí, sí, sí. Si quieres, lo puedo acompañar. Digo, por si hay que acabar con la muchacha de una vez. No, no, no. El jefe dijo que tú te quedarás aquí. Digo, hasta que tengamos noticias de quién nos robó la Dragonfly. Mientras tanto, disfruta el show. Si quiero, jale con la fotógrafa luego te aviso. Está, ándale. No te preocupes. A luego es tarde, ¿no? Y sí, de rutas y autos me enviaron a hacer un reportaje. Ya sabe, para aportar a todos aquellos que dan publicidad a la revista. gracias por recibirme. No, aquí tengo mucho más. Como le digo, el artículo de Luxury Comfort está ya prácticamente terminado. Pues, creo que ya tengo lo que necesito. Muy bien. Pues, bienvenida siempre. ¿Te acompañas? Sí. Ya sé que te había dicho que sí, pero ¿qué quieres que haga? Juanita, mira, di lo que quieras. Yo la verdad es que no me siento a gusto yendo a ese lugar. Me da miedo. Sí, ya sé que suena la nota. Obviamente lo necesito. A ver, ¿sabes qué? Déjame pensarlo y después te marco, ¿va? Ahora le va a ir. Digo, yo sé que... ¿Qué pasó, papá? ¿Nos vamos de viaje? Me permite hablar con mi hija, por favor. Gracias. ¿Qué pasó, papá? Mira, Emil... ¿Qué pasó, papá? Emilia, mira, si yo no te quería decir nada es porque no quería preocuparte. Me atracé en rentas y el señor ya nos corrió. No nos podemos quedar ni un día más aquí. Tenemos que buscar dónde vivir. Perdóname, Emilia. Perdóname. ¡Viva la compadres! ¡Qué chido verlos! ¿Qué me ves, pendejo? Sabes que no me gustan las caras nuevas y menos en este tipo de juntas. ¿Quién es este cabrón? Va. Ok. ¿Qué voy a hacer? El cliente del almacén de deportes me pidió que cambiara las fotos para hoy y no tengo modelo. Necesito una modelo. Oye. ¿Yo te puedo servir? No se preocupe, jefe. Es mi carnal. Es nuevo por esos rumbos y viene bien recomendado. ¿Recomendado por qué? Por la gente de Norte. Es el famoso más caras. ¿Tú respondes por él? Claro que sí, jefe. Bueno, güeyes. Esto va a ser rápido. Tenemos nueva mercancía y nuevas instrucciones para distribuirla. Al principio la vamos a dar gratis. ¿Gratis? Sí, gratis. Pero solo al principio. Están chidos los chochos, ¿no? Hasta parecen inofensivos. Y ni se imaginan el viaje cuando se meten uno de esos en el cuerpo. Se la van a dar a toda la bola de atrascados y les van a decir que van a volar como libélulas. El efecto les va a durar casi un día. Obviamente, no se les ocurra decir que una de estas pastillas mal administrada nos lleva a la tumba. No queremos perder clientela, ¿verdad? Eso también va para ustedes. No consuman la mercancía. Nada de fotos, pendejos. Está cabrón, ¿no? No quiero celulares mientras estemos aquí. Guardados en silencio. ¿Ok? Ese pendejo era tu celular. Sí, lo que pasa es en silencio. Ya, no hay pedo. ¿Son estas las pastillas? A huevos, Salomoncho. Esa libélula es de mis pastillas. Esta es nuestra mercancía. Entonces vamos a prender esta festecita. Eh, a ver. Sí, sí, me acaba de llegar. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Oye, un día de estos paso a la universidad y comemos. Sale, pues. Un beso. Chao. Esta también. ¡Zoe! Solamente hay que tener... ¡Zoe! Permítame. ¿Qué pasó? Mira esto. Me acaban de mandar una lista completa de todos los egresados de la facultad de administración de los últimos 15 años. ¿A dónde sacaste esa información? Es que ya de ir a la del registro escolar me adora. A ver, vamos a ver. Esos de apellido Galindo. A ver, estos serían... Pero aquí nada más hay cuatro mujeres y el único hombre se llama Jorge, ¿no? A ver, prueba con los dos apellidos. O largo. Nadie con esos apellidos se graduó en los últimos 15 años. Pues mira, yo no sé si el tal Miguel tenga nexos con la mafia, pero lo que esto se me comprueba es que son pinche mentirosos. ¿Y tú sabes que a los mentirosos... Hay que investigarlos porque seguro guardan algo, aunque sean los calzones. Pues sí, yo vuelvo a lo mío. Muy bien, a posición, chicas. Vamos. A ver, ¿sabes qué? ¿Se pueden cambiar ustedes dos, por favor? Muy bien, a ustedes las quiero ver en combate, ¿ok? Venga, posición uno, por favor. Perfecto, va. Es increíble, ¿eh? Posición tres. Qué buena sonrisa, Valentina, me encanta, ¿eh? Me encanta lo que estás haciendo. Perfecto, Valentina, perfecto, vas muy bien, ¿eh? A ver, veamos una posición cinco. ¿Tú? ¡Ay, qué pendeja! Perdón. ¿Qué te pasa, ¿eh? Bájales actitud o no vuelvas a trabajar conmigo. Yo. Tú. Muchas gracias. Para servirles. Ay, no, no es necesario, no te preocupes. Está bien, está bien. Un buen día. Mira, va a ser algo muy sencillo, solo necesito que me consigas el nombre de la fotógrafa. Si me lo consigues, te puedes llevar el doble de lo que te estoy dando ahora. No, no. Bueno, pero no le pediste un plazo. Dile al dueño que esto es cuestión de días. El Ministerio Público va a cerrar el caso pronto, nosotros podremos abrir otra vez las joyerías, tú regresarás a trabajar y asunto arreglado. ¿Qué más quisiera yo? Pero el señor fue muy claro conmigo de que él no me puede seguir ayudando, no puede hacer nada por mí. A lo mejor no le explicaste bien la situación. Si quieres, yo le hablo y resuelvo el problema. Ivonne, créeme que si hubiera la mínima posibilidad de que yo arreglara esto, no te estaría molestando. Tú sabes bien que no tengo a dónde ir, no tenemos a nadie, tú lo sabes. Emilia Jacinto, ya les dije que este es su casa. Y aquí se pueden quedar el tiempo que sea necesario. Muy pronto se van a resolver los problemas, así que también van a regresar a su casa. Le voy a decir a Ernestina que les arregle un cuarto. Ivonne, muchas gracias. No te preocupes. Vámonos de aquí. ¿Qué? Vámonos de aquí. ¿Y a dónde? ¿Qué quieres ir? No sé. A donde sea. Creo viste a mi tía. ¿Qué? Aunque disimule, es obvio que aquí estorbamos. A ver, nena, vamos a estorbar en cualquier lado. A fin de cuentas, tu tía es mi hermana y vamos a familia, ¿no? Para eso es la familia, para ayudar. ¿Sabes qué, papá? Si tú no eres capaz de encontrar un trabajo, entonces la que va a tener que trabajar soy yo. A ver, ya te dije, tu única responsabilidad de la escuela y sacar buenas calificaciones, el dinero, ese, encargo yo. Claro, papá. Emilia, Casinto, suban. Vete por las maletas, por favor, señora. ¿Sabes qué? Tienes madera para esto. Que no te escuche mi mamá porque haría esto toda la vida. Pues deberías hacerle caso porque parece que naciste para esto. Oye, ¿por qué no me traes tu book? Y mira, llamo a unas palancas aquí en la agencia y te dan trabajo de inmediato. ¿Qué dices? Que digo que sí. Gracias. Excelente. Bueno, chicas, terminamos la sesión. Ya está, carrones. Ya saben cómo distribuirlo a las plazas. Así que a bailar. ¡Ey, ey, cabrón! Tú te quedas a recoger todo ese desmadre. Nos vemos en el expendio. Simón, no hay un dedo. Nos vemos, jefe. Vámonos, ¿no? Aguanta. Déjame hacer una llamada. ¿Le ofrezco algo de tomar? ¿Un trago, señorita? ¿Un trago, señorita? ¿Un trago, señorita? ¿Un trago, señorita? ¿Un trago?